Espera un momento, a lo mejor es mentira que te vas Espera un momento, a lo mejor no es verdad y todo es una pesadilla Espera un momento, no vuelvas a asustarme así mi amor, tú eres donde quiero Espera un momento, quizás una ilusión creer que me quedas sin corazón Mi ex corazón, mi ex corazón, está sangrando mi plástico Mi ex corazón, mi ex corazón Mi ex corazón, mi ex corazón Espera un momento, quizás no me has pesado bien mi amor, perdóname Espera un momento, que no te has dado cuenta de que todo es un mal sueño Espera un momento, no vuelvas a asustarme así que siento que me muero Espera un momento, quizás una ilusión creer que me quedas sin corazón Mi ex corazón, mi ex corazón, mi ex corazón Mi ex corazón, mi ex corazón Está sangrando litros de amor Mi ex corazón, mi ex corazón Mi ex corazón, mi ex corazón, mi ex corazón Vive sin vivir, el mundo me abandonó, se fue, cantando salsa Hoy he vuelto a amanecer, perdida en el hueco de la cama Una mujer a mi pecho y en mi alma La mujer a mi alma La mujer a mi alma